Hemos logrado subir despacito despacito pero no ha sido fácil Tuve que meterme al agua y pasar una pocita ahí porque venía ayudándole a Liliana Ella no puede cruzar esas grandes rocas que cruzaron ellos ahí Pero aquí vamos Espero que ya hayamos cruzado lo más difícil que sea la parte del río No llevas radio Adolfo? Quien se quedó abajo? Oyo grito? Quien es ese? El de los mejores Pero esos no estaban ahí Lleguían pasados Gente viene de allá arriba Esos vienen también Hay que poner los militeros ahí que no pueden pagar aquí Todo Oiga Ahí anda gente Oiga 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 No será que por ahí está la cueva ya Oiga Aquí viene Esa es otra gente Dame El radio Saca me lo machuca ¿Dónde vas aquí? Sí Oiga 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 Ahorita estamos pasando el río aquí con él Eso son pues Bueno y abajo vienen todavía ya pues ¿Qué tal esto? Oiga Oiga Es que ahí viene otra gente atrás Oiga Oiga Las que tienen cuevas grandes aquí Este Y este camino pues Vamos a ir al rastro Yo voy a hacer otro video por arriba de donde pasaron Vaya vaya Coteado Hola Hola Hombre es que ya perdimos el camino Está bueno Está bueno Muchas gracias Coteado Es que aquí ya perdimos el camino Sí Pero aquí vamos saliendo cabalas Ya donde está la cueva Voy a matar esta dirección aquí Ahí estamos con la casta blanca Con los guillos Sí Yo me imagino ya Con que se borró el camino Como no va a estar ahí donde está la cueva A ver ¿Quién es donde? Se ven bastante ¿Ven? Hay un arrijo ¿Sabes? Estoy grabando Quedaron ¿Quién? Ah sí Grabando ¿Cómo es? ¡Qué rico! ¿Por ahí viene? Vamos a ver ¡Vamos a verlo! ¡El rinadero! Pero con estos rayos No hay pérdida ¿Se acuerda? Sí, allá están en el mero río O sea, abajo de la neta Ahí vienen otros Otra gente Sí Y esos son los que están esperando Yo les digo ahí ¿Y para qué los están esperando? Ahí están Ahí están Ahí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Aquí estamos grabando Bueno No, pero aquí ya subimos ¿Ya? Sí, sí, sí ¡Qué misión ahí! ¿Eh? No es fácil Buena misión Pura misión imposible Aquí es mejor que el imposible Pero con los rayos no hay pérdida Porque uno va con la Digamos El grupo no se separa No Se va comunicando No es como hacer gas con los rayos Ajá Mejor que no haya venido Don Castillo No, no, ahí nomás hubiera quedado en el río Ah, no, no, no hubiera quedado en el río No, tuve Sí 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 Sí, va En el pantanudo Plantas vivas, dice Ah, plantas vivas ¿Y esas que hacen? Ah, lo manejan Estas son, mira más Ah Esas son, pues Esas son las que lo manejan Esperan, esperan ¿Cómo patea ya uno para el beso? Lo manejan, pues Ah Ah Ah, no, hombre Entonces, este es el ajillo Ah, pues bien Pues sí, hombre Ustedes la vez pasada Este es el ajillo La vez pasada usted un monte de esquema Era que estaban viviendo Ni un hediondo No, pero no es el Había un hediondo Ah, pues ya se lo pierde uno Ya lo conocimos Entonces, aquí hubiera un pedazo Ya va a salir de aquí ¿No sale? ¿Para sembrar una casa? No sale ¿Para sembrar una casa? ¿Y estos palos no son de mazanilla o? No No Ey, ya tuvieras el huevo en el solar uno Para que entre y lo toques Ahí se queda perdido ¿Va? Sí Sí, está serio Este es un feo, llueva Yo hace un rp que era bejuculizo Yo también ¿Y tiene espinas? Ya lo conocí Aquí cabalan para andar en esta montaña Así que aquí Es que la pasada del río es lo feo De sacate lo han hecho Démosle El famoso ajillo Mira cuántas rosquillas Por ahí había una cueva como de lechuza Nelson Ya va, ya va Ya copiada Ya Está copiada Bueno, bueno Ya va ¿El contenido es suyo o no? Donde sea Sí Se ve que los dueños de estas provincias No hay propiedades No las No las empello Porque está montido No las empello ¿Dónde están? Ah, de veras, pa. Ah, pues Nelson, para allá, va. Para allá, va. Allá está otro vejuco, mira, machuca. Allá, ve. Allá abajo, ve. Yo en mi mente era un montecito. Se ve las plantas que hagan en tela y que se lo manejen a unir. Pero es el que lo conoce. No, no, no. No, no, no. No. Sí. Por aquí encontramos un pequeño camino que supuestamente se dirige hacia la misteriosa cueva. La verdad, hemos tenido que pasar unos caminos bastante difíciles, resbaloso, agua por todos lados, traigo los zapatos súper lodosos, mojados, la ropa también, esperemos que valga la pena también. ¿Aquellos a ver hasta dónde andan? Allá está el caserillo, mira. ¿Pero vas a ver qué caserillo se lava? Ajá, mira, hay antenas, torres, hay todos los eléctricos. Guaymango, ¿ha de ser? Sí, guaymango, ¿eh? Sí. Guaymango, ahí está la antena, la torre. Ahí está, ahí nomás, mira, una casa con las tejas coloradas. Mire, mire aquella piedra, ve, y hay unas plataneras arriba, mire, la piedra, ¿ya la vio? Abajo, en el río. Ah, pues sí, yo no te dije ya ratito de allí, de abajo te dije que ahí está esa gran despeña. Vamos. Son grandes lajas. Guaymango, aquí andamos yo casi. Sí. Allá es Guaymango. Allá va, allá va el posteado de energía, ve. Estas parras de vara, de alge, de gambús. Nosotros, allá están las casas, mi nomás. Pues sí, no, eso le digo yo a esta que, creo usted, la gran vuelta, que por allá lo hubiéramos tirado, ve. Allá, rectecito, por ahí lo vamos a ir. Allá por donde anda el sope. Sí. Aquí demasiado perdidos andábamos. Sí. Sí. Va a sacar bastante maíz. Miren, más horcón, ve. Sí. Sí. Es que por aquí está. Mira, otra, mira. Por allá está Platanares. Mira, machucas, a ver, qué hay yo. Mangos son. Ahí hay mango arriba, allá está el mocho. Ahí hay mango. ¿A dónde es, machuca? ¿A dónde? A mí. Yo creí que allí era. Mango, ahí hay abajo, machucas. Mango es negro. Pero aquí sí pega brisita tan siquiera. Aquí va a ir un montón de gente que había allí. ¿Ah? Aquí va a ir un montón de gente. En banque había gente. Aquí hay gente que venía. Entonces aquí debe haber un camino. Pero por allá está. Aquí nos vamos a ir hoy. ¿Ves? Allá andan una gente, ve. Ya les iba a decir. Mire cómo van gateando, ve. Yo te digo que están aquí, Margarón, para llegar a un bebé. Pues sí. Sí, por Dios, hombre. Sí. ¿Qué andan haciendo ellos con los alcios? Está lejísima. De ahí de los campos. No, hombre. No, hombre. No, los papás humillando a nadie. Le gritamos, no es fuerte. No. ¿Está cambiando? ¿Por qué? No, hombre. Entonces, este camino sigamos para irnos. Sí, no te veje de decirle. Está tan rica, tío. Sí, hombre. No te veje de decirle a ti que sí conozco. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, señor. ¿Aquí? No, pero más abajo. Ahí está. Ahí está. Usted. Dale, si ya no te va a topar. Yo está me va a hacer puro, ¿verdad? Sí. Hay una casa, mira. Ahí. Pues sí, si hay nomás. ¿Hay casa? ¿Qué tal sale más fácil por este lado, tío? ¿Tú más que eso? Sí. Ahí está. ¡Ey! ¿Y la bajada? ¿Aquí? Por ahí. Por ahí. Por ahí, a la vez. No, hombre. Nosotros andábamos allá perdidos, tío. Ahí está el camino. ¿A dónde? Ahí. ¿Allá hay camino, dices? Sí, vengan. Ahí, que se pica por abajo. Allá abajo está el camino. Vaya, la camarita de bus allá adelante. No aparece, va. Vaya, ahí. Y hoy. Fíjese que no traje la linterna hoy. Y no en el carro la dejé, pues. Allá adentro, les digo, ¿qué? Allá le hace la calle. Le hace la cueva y para acá. No. Ok.